No me dijiste que esté grabando y empezó a hacer buchero. Bebé, chiquita. Hola. Vuelve a ver a la cámara, bebé. Soy de mi tomate. Así, mira. Así. Ay, ay, ay. Dígame hola. Tienes sueño, gorda. ¿Vieras cómo me da gusto eso? Es que son las diez y media de la noche y aquí hay visitas. Es un buen indicador, no es cierto. Es un buen indicador que tengas sueño. Señal de que va a dejar descansar a la mamá. Sí. Gorda, gorda. Hola. Hola, tíos. Hola. Hola. Así que venías oyendo el barrio tú también. Ay, el tomate no me ataca, me ataca. Bájate de mi cabeza, tomate. Bebé, bebé. Chiquita. Chiquita preciosa. Chiquita bebé. Vuelta con tu mamá. No, 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 no. Hace casa. A ver. La mano está bien buena. Sí, sigue teniendo algo. Sí, qué buena está la mano. Qué buena mano tengo. ¿Verdas? ¿Verdas de tu mano? No, quiero tus bacterias. Dame de tu mano Ya, adiós Adiós A ver, bebé Espírate Chiquita Platícame Espírate En corda A ver, vamos a ponerla Te faltó decir No, a la boca no A ver, otra vez Hey, bebé Aaaaaah Sigue tú Sigue, sigue No, no, en frente de la cámara Se estrena, se estrena La gorris Sigue tú Te lloro Ah no, si yo hice ridículo tú también Bebé Ahora vamos a tener la boca cerrada Ya se está enojando ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, chiquita? ¿Por qué te estás enojando, eh? ¿Qué te hace? El tomate te quiere atacar El ataque de los tomates Ya, ya no platicas nada Ya, ya no platicas nada Nomás hiciste que yo hiciera ridículo frente a la cámara y tú no Tío, ya no platicas nada Le dió calentura a la niña Pobrecita, pobrecita Pobrecita, bebé Tómate, tómate Tómate ¡Ah! ¿Qué pasó, gorda, eh? Quiero cantar la cancioncita de todos, tomatitos Gorita ¿Qué pasa, gorita? ¿Qué pasa, gorita preciosa? A ver, tía Adrián, hazme cosquillitas una panza Yo sé de alguien que tiene hambre Te regalo un tomatito, mira, cómetelo ¡Ah! 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 ¡Más caras! Pasa de un estado en el mundo, en segundos Tanto maneja el tomate Tú manejalo Yo manejo el tomate Sí, es difícil manejar el tomate Yo voy a manejar el tomate, Carla Yo voy a manejar el tomate A ver, enójate con el tomate ¡Ay, qué fea! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! 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 A ver, ya te manché todo el coño ¡Aaah! 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 Arriba, abajo Venga, ¿sé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres ya que te haga así? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿En el cachete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te enfadé? ¿Qué pasa, Gugu? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa que tiene tu papá? Se llama cámara No, 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 no Un reto para la educación indígena. Pero cada reto precisa de una herramienta. Orientaciones y sugerencias para la práctica docente. Una publicación para los profesores de educación indígena. Un reto a las autoridades educativas de su estado. Dirección General de Educación Indígena. Un reto a las autoridades educativas de su estado. Los papas que enfrentaron el vértigo del siglo XX. Y aquel que abrió las puertas del tercer milenio. El santo de los indicadores. Quiero la tiro de Dios. Fin de la serie. Sábado 10 de la noche. Camino 40. Desde un tiempo para acá. Resulta que ya somos polinesios. Hasta nos van a dar unas comerciales para entrar al sur de los gris. Bueno, al menos según nuestros políticos. Porque la verdad la mayoría de los mexicanos no sentimos como este gobierno. ¡Póngelos por uno! Este va a llamar a ser un porreco a mi tallado. Ya no sé si es que no importa la reforma fiscal que voy al Congreso. Entonces, frente a la política, empieza la polémica, ¿no? Tengo que grabar los alimentos, tengo que grabar la publicidad, tengo que grabar el transporte. Todo eso que hemos platicado con ustedes ya en otras comisiones de este programa. Pareciera ser, y esto es lo hambreado del asunto, que todas las políticas económicas, que están guiando México, así como en el campo hacia el primer mundo, todos los primeros mundos se graban los conflictos, ¿no? Y ya, ya, ya.